Estuvimos averiguando el libro que nos corresponde, que es nuestro autor de Hitler. Entonces, nuestro libro es Mi lucha Hitler. Y, profe, pues nosotros dos estuvimos buscando. Y, profe, según Panamericana son 200 páginas, pero nosotros nos pusimos a buscar así en todas las páginas que encontramos que dijeran Hitler, Mi lucha, y solo hay, o sea, estos libros que muestran solo tienen 100. Bien, no sé, profe, si de por casualidad y me perdonará el atrevimiento de preguntarle si Sumer se conoce alguna página o tiene conocimiento de alguna página que lo tenga gratuito, pero completo. No, yo no creo, pero permíteme un minuto. Materiales de SAP. Autores. No. No, pero, pero yo tengo entendido que eso se consigue gratis, hola. No, profe, pero buenas noches, profe. Estuvimos buscándolo arduamente y no, no, no se consigue. Se consiguen por ahí algunos textos como resúmenes, análisis, y pues no sé qué tan favorable sea leer uno de esos. Asumo que es mejor leer el libro como tal, ¿no? Compañeros, una pregunta. Yo no sé si de pronto yo encontré este, pero pues no sé si el maestro nos podrá confirmar porque ese link tiene 190 páginas y dice que es mi lucha Hitler, pero no sé si de pronto. ¿Dónde está? ¿En el chat? En el chat es un link y ese abre un PDF. A ver, yo quiero hacer una pregunta en relación también con este material bibliográfico, la SAP, la librería o la biblioteca de la SAP está funcionando, o sea, uno puede pedir libros o puede ir allá a sacar libros, la biblioteca. No, no sé, pero le pueden escribir a la biblioteca. Hola, Claudia, la biblioteca no está. Introducción. El traductor. Primera parte. Capítulo primero. Ahí está el libro. Ahí está el libro. Copien ese correo. Muchas gracias. Evy, Evy pregunta, ¿dónde lo encontraste? Ahí mandó el correo. En el chat, ves el correo, aquí lo estoy abriendo. Son 200 páginas, usted no las tiene que leer todas, sino los capítulos que yo les dije. No, o sea, sí, profesor, le agradezco muchísimo a la compañera, Evy, pero es que eres una crack donde lo encontraste, porque estuvimos buscando. Incluso lo voy a guardar en mi archivo. Entonces yo escribo. Entonces yo escribo. Esa. Y acá está tu cuerpo. Mira lo que hay que decir. Materiales, Esa. Autores. Adolf Hitler, Milucha. Ahí está. Es que todo en grupo sale mejor. Gracias, Evy. Gracias, Evy. Buenas noches. Buenas noches. Te amo, Evy. Esos amores son sospechosos. Ahí voy. Profesor, yo también tengo una duda. Vaya hablando mientras voy colocando aquí mi material. Bueno. Sumersa no se va a enviar los autores que quedaban libres la semana. Sí. Voy a comenzar la clase y vamos a aclarar todo de una vez. Listo, por favor. Muchas gracias. Ajá. Ajá. Esta es mi frase de la semana. ¿La están viendo? Sí, señor. Bueno. No, yo no la estoy viendo. Ah, ya. Ya la estoy viendo. Listo. Esta frase es de Wilhelm Schmid, pero me parece que tiene unas palabras muy, muy interesantes. Esta vez no tanto para la profesión, pero sí para uno como persona. Dice, el mejor contrincante para entrenarse en las peleas de la vida es la adversidad. Si a uno todo le queda fácil, si a uno no le cuesta nada, ningún esfuerzo, uno no saborea lo que significa un logro. Pero cuando hay dificultad, uno tiene que colocar esfuerzo, le encuentra más sabor, logra más satisfacción. De modo que uno no puede pretender que el mundo esté sin dificultades, porque esas son, diría yo, en otras palabras, las que nos miden el aceite. Las que nos dan la capacidad de enfrentarnos a otros retos mayores. El mejor contrincante para entrenarse en las peleas de la vida es la adversidad, porque se vuelve un reto. Esa era la frase que quería compartir con ustedes. Ahora vamos a pasar, si es que soy capaz, porque esto ya, ahora vamos a pasar a la información relacionada con autores para que quede claro. Africano Martínez, esta falla. Alapé. Rousseau. Albino. Rousseau. Arias. Bolívar. Varón Vargas está. Sí, señor. Buenas noches. Tú no tienes autor todavía. No, no, señor. Listo. Barragán. José Mateo. Maquiavelo. Beltrán Parada Jonathan. ¿Está? Sí, profe. Falta de autor. Sí, señora. Benavides Angie. Hegel. Betancur Gómez. Hitler. Sí, señor. Campos Herrera. Hegel. Sí, señor. Cárdenas Luna Érica. Santo Tomás. Castiblanco Peralta. ¿Está? Castiblanco. Falla. Castillo Ojeda Faber. ¿Está? Sí, señor. Sí, señor. No está. Falla. Chacón Aguirre. Presente, profesor. Santo Tomás. Sí, señor. Chacón Moreno. Presente, profesor. Aristóteles. Chávez Hernández Alejandro Bryan. ¿Está? ¿Está? Falla. Claros Hurtatis Cristian Alberto. Presente. No tiene autor. Clavijo Abaunza Natalí. Sí, sí, señor. Bacunin. Collazos Garzón Paula. Sí, señor. Presente. Platón. Duarte Pulido Claudia. Sí, señor. Presente. Marx. Gutiérrez Ortiz Daniela. Bolívar. Jaramillo Hernández Nicole. ¿Está? Aristóteles. Lazo Gil Andrés Felipe. ¿Está? Sí, señor. Maquiavelo. Lozada Andrade Jorge Enrique. ¿Está? Falla. Martínez Flores Evi. Presente. Bacunin. Sí, señor. Perdomo Leiva Juan Manuel. Sí. Perdomo Leiva Falla. Quevedo Martínez Ingrid Vanessa. ¿Está? Presente. Hitler. Ruiz Garzón Carol Stephanie. ¿Está? ¿Está? Falla. Salamanca Giraldo Rodolfo James. Sí, señor. Puedo hacer buenas noches. Buenas. Platón. Gracias. Torres González Juan Camilo. Torres González Juan Camilo. Falla. Velasco Ramírez Paula. Presente. Marx. Entonces, los que están aquí son Giselle Natalia, Jonathan Alexander, Cristian Alberto y no más. De estos que pronuncié, ¿cuáles quieren unirse en grupo? Aquí quedan pendientes. Bodino, Locke, Montesquieu y Fichte. Giselle Natalia, ¿cuál quiere? Repito. Bodino, Locke, Montesquieu y Fichte. Profe, pues yo anteriormente me había hecho con el compañero Cristian Claros. Sí, 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 Natalia y yo. ¿Para qué autor? Repito los autores que están para que entre los dos se escojan. Bodino, Locke, Montesquieu o Fichte. Montesquieu, Montesquieu, no sé qué decir la compañera. Montesquieu, sí. Listo. Entonces, Varón Vargas Giselle Natalia, Montesquieu. Y Claros Hurtatis, Cristian Alberto Montesquieu. ¿Quién más me falta? Perdón, estoy en clase. Falto yo, profe. ¿Y están aquí abajo? Ya voy. Gracias. Muchachos, perdónenme, pero es que llegó un envío. Un minutico, voy a robarme cinco minutos. Me queda Beltrán Parada, Jonathan. Aquí estoy. Para que escoja Locke, Fichte o Bodino. Piénselo un minuto, ya regreso. Tacho Montesquieu. John Locke, Fichte o Bodino. ¿Qué tal ahorita? Pase una sombra ahí. Chicos, disculpen. Yo les puedo hacer una consulta. Es que yo llegué un poco tarde a la clase. Llegué justo cuando me estaban llamando, él cambió los autores. O sea, ya no estamos en los grupos que habíamos cuadrado anteriormente. No, compañero. Él solamente estaba confirmando los autores a cada persona y a la vez llamando a la lista. Ah, pero entonces me cambió de autor porque yo había elegido a Maquiavelo y me puso en Aristóteles. Antes toca que ahorita le comente la situación. Vale, gracias, Ingrid. Bueno. Ah, eso era un llamado a la lista, compañeros. Sí, claro. Pues es que yo escuché, yo escuché mi nombre, pero como él pasó, él dijo mi nombre, pero dijo Campos, bueno, el nombre del autor, que es Hegel, y siguió, pero no paró, no dio ni tiempo de responderle. Y era un llamado a la lista. Ah, bueno, ya le comento a él. Muchas gracias. Gracias. ¿Escogió? Sí, profe, hagámosle a Ficte. ¡Holalá, qué bien! Ese es un autor muy interesante. Entonces. Beltrán Parada, Jonathan Alexander. Entonces. Para los últimos adjudicados, que son Montesquieu y Ficte. Montesquieu, el texto es el espíritu de las leyes. Hay que leer los libros 3, 8, 11 y 12. Solo esos tres libros. Libros 3, 8, 11 y 12. Profe, disculpe. Qué pena, profesor. Ya, un momento. Sí, señor. Para Ficte. La obra, discursos a la nación alemana. Los discursos 2, 4, 6, 8, 9 y 11. Discursos 2, 4, 6, 8, 9 y 11. ¿Quién me habló? Yo, profe, Andrés Lazo. Profe, qué pena, una consulta. Lo que sucede es que llegué un poco tarde a la clase, estaba trabajando y no alcancé a llegar a las 6 en punto. Llegué justo cuando me estaba llamando y me indica que el autor que me correspondió es Aristóteles. Mi consulta es, yo había enviado el correo junto con... Lazo, Gil, Andrés Felipe, Maquiavelo. Ah, sí, señor. Listo. Ah, ok, profe, qué pena con usted. Muchas gracias. Bien. Entonces, nosotros vamos a proceder a analizar... Profesor, disculpe. Tengo una pregunta. Mi autor es Platón. ¿Qué obra es exactamente la que debo leer? Disculpe. Platón, La República, libros 3, 4 y 7. Profesor, buenas noches. Yo también tengo la misma pregunta con... ¿Hegel? Hegel. Filosofía del derecho, capítulo El Estado. Listo, profe, gracias. Profesor, qué pena. Es que yo acabo de ingresar y no sé, me indica después el autor de Simón Bolívar y no sé cuál. La carta de Jamaica, pero ninguno está trabajando solo. Su colega de equipo le dirá qué tema es. La carta de Jamaica. Vale. Entonces, gracias. Eso ya me hace entrar en sospecha que ustedes no están trabajando en grupo y eso es gravísimo porque ese es su segundo parcial y ustedes tienen que exponer ambos. Si expone uno solo, le pongo la nota al que expone. Bien. Entonces, estábamos analizando el tema relacionado con conceptos fundamentales. Por el correo me mandan el resto, por favor. Por el correo me mandan el resto de preguntas. Entonces, les estaba diciendo que estábamos analizando unos conceptos que son claves y al cierre de estos conceptos hacemos el primer parcial. Ya estamos acercándonos al cierre. Esos conceptos que hemos revisado son los conceptos de política, ciencia política, orígenes del poder político, poder político y uno que teníamos que revisar hoy, que es el de las instituciones sociales. Entonces, ustedes tienen la opción de averiguar lo que quieran mirar de esa temática y tenían que me enviaron efectivamente un plan. Entonces, lo que yo quiero es revisar un momento un artículo que me parece interesante y que nos sirve para traer a colación el plan que estamos trabajando. Este artículo se titula Instituciones Sociales. Dice en primera instancia. Proyectémoslo. ¿Por qué no? Vamos a ver si soy capaz. Ahí está. Dice en primera instancia las instituciones sociales son. ¿Por qué no? Está tratando de un concepto. Son sistemas de normas consolidados que tipifican el contenido de unos determinados roles sociales. Estos roles guían las acciones recíprocas de los individuos y grupos hacia. Es un objetivo. Es un propósito. La satisfacción de unos objetivos concretos. Luego, este autor, este texto, trae unos autores. Para Fischer, institución es. Concepto. Concepto. Una configuración o combinación de modelos de conducta compartidos por una pluralidad y enfocada a objetivo. La satisfacción de algunas necesidades básicas colectivos. También aceptamos como institución a las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad. Y cita la fuente. Miren ustedes, vayan mirando. Pero esas son lo que nosotros llamaríamos instituciones políticas. Luego, si usted mira más adelante, dice las funciones. Y luego analiza funciones positivas. Y si uno dice funciones positivas, en algún sitio está funciones negativas. Y al decir funciones positivas, dicen hacen sencillas las conductas, solucionan necesidades, deben mantener la continuidad, regulan a través de normas y sanciones, actúan como una agencia de coordinación y estabilidad. Negativas. Muestran resistencia al cambio. No siempre cumplen su función. A veces frustran la personalidad de los individuos. Gente que no se ajusta a esta o a otra cultura. Presentan un obstáculo para ciertas labores personales. Así se ha hecho, así tenemos que seguirlo haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué así? En conclusión. Luego, ustedes ven otro macro título que dice características y tipos de instituciones. Y comienza con los tipos. Políticas. Económicas. De salud. Culturales. La familia salta a un tema particular. Las funciones familiares, las contradicciones familiares, la familia reconstituida. Entonces, ¿por qué esto? Porque ustedes dicen, bueno, y al final, ¿por qué? La familia es una institución. ¿Y por qué mete en este artículo la familia, funciones familiares, contradicciones familiares, familia parental? Es decir, se dedicó a un solo caso de instituciones. Pero yo lo que les estoy mirando es que ustedes deben aprender a mirar estructuras. Entonces, con base en esta observación, vamos nosotros a mirar los trabajos que ustedes me enviaron. Entonces, yo abro aquí y le digo es SATA. Los clasifiqué en tres grupos, instituciones. El grupo A, que me preocupa un poco, le falta todavía trabajar. El grupo B, más o menos se mantiene. Y el grupo C, ya me entendió cuál es la dinámica. Comencemos por los del grupo C. ¿Está el señor Alape? ¿O no está? Miren ustedes, me avisan cuando estén viendo. ¿Están viendo? Sí, sí, señor, ya se puede ver. Miren lo que lo que Cristian con Y. Miren lo que Cristian con Y escribió. Instituciones sociales. ¿Qué es lo que mira el cucho? A nivel de estructura está cumpliendo. Partió en dos y vuelve a abrir en dos. Tiene introducción, tiene conclusiones. Tiene su nombre y tiene la bibliografía. Eso es lo que uno presenta. Si el señor Alape estuviera, podría intervenir unos diez minutos explicando su plan. Si ustedes observan, su plan tiene dos partes. Primera, características. Y segunda, funciones. ¿Se dan cuenta? Dice, las instituciones sociales cumplen una función pública. No son instituciones públicas solamente. Cumplen una función pública que es distinto. Teniendo como fin la satisfacción de necesidades fundamentales de la comunidad en los diferentes ámbitos. Regulando aspectos. Regulando. Allá vimos que decía normas. Regulando aspectos fundamentales. las instituciones sociales. De la vida en sociedad. Y divide en características de qué. De la institución sociales y funciones. Características. Vocación de permanencia en el tiempo. Es verdad. Una institución no puede anochecer y no amanecer. Si no, no lo sería Posee una estructura jerárquica Y un reconocimiento público Claro, el Parlamento de Colombia El Banco de la República Una empresa Tiene una estructura jerárquica Y un reconocimiento público Funciones Satisfacción de necesidades básicas Y transmisión de herencia Histórica, cultural Sistemática, legal Ahí está un plan Conclusiones Importancia significativa En el proceso de identidad De valores, cultura o pautas Sí, señor, está relacionado Las poseen características En la vocación de permanencia Sí, señor, está comprobado Aquí Y para el cumplimiento de la función pública Poseen su estructura Bien Entonces Digamos que Desde un punto de vista Descriptivo Porque no estamos haciendo Planes críticos Todavía Desde un punto de vista Descriptivo Esta es la idea De un plan ¿De acuerdo? Vamos a ver Otros planes Si miramos Ya en el grupo B Que Resisten Pero tienen problemas Los vamos a ver rápidamente Entonces Aquí está el plan De Giselle Natalia Barón Tiene su introducción Tiene el plan Bajo el esquema Y tiene las tres Conclusiones Y tiene la bibliografía Formalmente No hay problema Instituciones sociales Primero Funciones Segundo Básicas Hay un problema De estructura Porque lo que me está diciendo Es que Básicas Son un tipo De Funciones Su colega Ha debido Abrir Las funciones En Dos tipos Funciones Básicas Y funciones Complementarias Pero la segunda parte Violó la regla Porque la segunda parte Es una derivación De la primera Funciones Básicas Y las otras ¿Me están entendiendo? Bien Sí, sí señor Vamos para otro Vamos mirando Es que lo que me interesa Es mirar con ustedes Para que se den cuenta Cuál es la situación Benavides Buena señor ¿Cómo le va? Señorita Profe Ah Perdón Entonces La joven Doctora Benavides A ver Muéstreme En este plan Dónde Aquí está Perfecto Bien Entonces Ella tiene La introducción Tiene El plan Respeta El esquema Primera parte Segunda parte Cada una dividida Bien Y tiene Las conclusiones Aquí El 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 problema Del plan Ya no es De primer nivel Porque el plan Pasa Sino De segundo nivel Primer nivel Instituciones Sociales Objetivos Con el individuo Y yo no hubiera escrito Función social Sino Objetivos Sociales Entonces Hay unos objetivos Individuales Y unos objetivos Sociales Pero Si yo hablo De objetivos Yo hubiera abierto El plan Diciendo Primera parte Objetivos Y lo abro en dos Objetivos En relación Con el individuo Y objetivos Sociales Y hubiera abierto Otra parte Que hubiera llamado Tipos De instituciones Sociales Porque aquí No dice Cuáles son Aquí no se está Hablando Solo De un tema Los objetivos Entonces dice En relación Con el individuo Aislamiento Y control Y ya vimos En el texto Inicial Que en efecto Una función Negativa Podría ser esa Y otro objetivo Inclusión Y pertenencia Si señor En el punto De vista Positivo Podemos considerar Que al incluirme En una institución Me siento protegido Apoyado Sea bien Pero En la función Social Política Legislativa Es Pan Francés Es decir Es un tema Demasiado Específico Porque Reproducción De valores Culturales Y status quo Está perfecto Es una Función General Amplia Política Legislativa Es una Función Pero es una Función Demasiado Específica Es lo que yo Llamo Pan Francés Bien Pero Digamos Está en el Grupo Del plan B Ya es un plan Que va pasando Me están entendiendo Los vamos mirando Y ustedes van Notando Cuáles son Esas dinámicas Bien Nos vamos Vamos con otro Betancur Yo lo que quiero es que ustedes apenas lo vean se den cuenta conmigo de las primeras observaciones Mírenlo el plan El diseño está muy bien Instituciones sociales Formales e informales Tiene su introducción Tiene sus conclusiones Y este Quién sabe de dónde sacó su Su teoría No tiene bibliografía Y ustedes Botan una bola de cristal Porque me dicen Quién escribió este plan Yo ya se los he dicho Recibo 80 Planes En grupo Los que no tienen nombre No los califico Porque no sé a quién ponerle el nombre Y ustedes pues pueden reclamar en la secretaría Para que allá busquen en los Cientos de archivos Para determinar No se podrá por un ejercicio grafológico Porque aquí está escrito Es con el computador Pero bueno Uno marca lo que hace Yo no puedo guardar un correo Yo guardo un trabajo Entonces su colega Nos dice Instituciones sociales Formales E informales ¿Qué es eso? Tipos Tipos de instituciones Le faltó una palabra Tipos de instituciones Son o formales O informales Y después hubiera podido Colocar funciones Porque aquí no está diciendo Sino el qué Y no está diciendo El para qué Y formales Dice Estado Y leyes Y informales Reglas morales Y normas sociales El problema es que Las normas sociales Son también Las leyes Y por lo tanto Ahí no hay claridad Pero el problema Está aquí en la base Formales e informales Que son Tipos de instituciones Vámonos con otro Chacón Aguirre ¿Está? ¿Está? Su colega Dice Shaden Giselle Chacón Introducción Instituciones Sociales Y conclusiones No es necesario Ese corchete Ahí a conclusiones Y tiene su referencia Instituciones Sociales Perfecto Recuperado El 25 de marzo Desde tal Perfecto ¿Qué es lo que tiene? Primera parte Tipo de instituciones Bien Segunda parte Características De las instituciones Bien Tipos Y características Y su colega Tiene como La Audacia Llamaría yo De pasar Al tercer nivel Al cuarto nivel Y a ver Primer nivel Segundo nivel Hasta el cuarto nivel Vamos a mirar Qué sucede Tipos de instituciones La familia La iglesia La escuela El estado Y le faltaron Seis Y es una lista De mercado Características Características De las instituciones Durabilidad Uno Relatividad Dos Paralelismo Tres Lista De mercado Cuando su colega Pasa al tercer Nivel Viola La regla De dividir En dos Que sí Respetó En la durabilidad Porque la dividió En dos Pero esta Uno Dos Tres No sé si Convenciones Sociales Dura jurídicamente Normas Complejas Si aplica A la familia La iglesia La escuela Y el estado Porque si Si es así Yo hubiera Colocado Características Comunes Recuerden Ustedes Que esto Lo sacaron De algún sitio Que no Estamos Haciendo Ejercicios De memoria Luego Aquí lo que hay Que demostrar Es la capacidad De síntesis Y de organizar El conocimiento Bien En las características De las instituciones Su colega Dice Durabilidad Un factor O elemento Real Y un factor Ideal Bonito Aunque Cuando pasa Al siguiente Nivel No abrió Sino en uno Y violó La regla Porque Para poner Ejemplos Si yo digo Características De las instituciones Una de sus Características Es la durabilidad La durabilidad Tiene Un factor Real Y un factor Ideal El factor Real Tiene una Manifestación Y unos efectos Y el factor Ideal Tiene una Consagración Y unos efectos De eso es De lo que se trata De buscar Ese sentido La relatividad La abrió Solo en uno Y el paralelismo Origen Origen Común No lo Entendí Hay instituciones Que tienen Origen Común Pero hay Instituciones Que no Por ejemplo La familia La familia Es casi Una institución Un fenómeno Natural Pero el matrimonio No No hay Origen Común Para el matrimonio ¿Dónde queda La poligamia La poliandería Todo esto Bien Sin embargo Repito Como esquema Me convence Solo que hay que Ir mejorando De eso se trata Lo estoy diciendo Porque les dije El primer parcial Que se aproxima Es un plan Entonces Es mejor mirar ¿Por qué? Porque yo puedo mirar Todos los sopletes Que quiero Entonces Uno Dos Tres Cuatro Y le faltaron Las instituciones Económicas ¿Dónde quedaron? Las instituciones La escuela Es apenas Una De las instituciones Educativas El Estado Si es una institución Pero lo antecede Un grupo Se llama Instituciones Políticas ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo les digo Que debemos ir Aprendiendo A manejar Muy bien Nos vamos con otro Chacón Giancarlo ¿Está? Sí señor Giancarlo Hombre Está cerquita Me gusta Me gusta el esfuerzo Pero vamos a mirar Ahí vamos Ahí vamos Muy bien Muy bien Miren ustedes Yo les digo El elemento Formal Es un tema De presentación O sea Miren No porque escribiera Profesor José Vicente Barreto Pero si usted va a hacer Una presentación Instituciones sociales Estudiante tal Profesor tal Esquema Mire esa elegancia De su colega Portada de presentación Introducción Plan Conclusiones Referencia Bonito Introducción El ser humano Es un ser social Ahí está la clave De todo el esquema Por naturaleza Lo decía Aristóteles Tal tal Él lo explica Muy bien Estos sistemas Son las instituciones De reglas Establecidas Que estructuran Las interacciones Sociales Padre Hijo A institución Familia Origen Consanguíneo O adoptivo Efectos Obligaciones Alimentarias Obligaciones Educativas ¿Me entienden? Bien Pero como aquí estamos Mirando es el plan El plan Ustedes lo ven Él respeta Le agradezco mucho El esfuerzo Plástico Dice Explícitas E implícitas Pero Como ustedes Comprendieron Esos son Tipos Tipos De instituciones Y Él se aventura Por una Clasificación De tipos Pero no dice Para qué sirve Ni cómo Actúa Sino Cómo Se organiza El cómo Pero no El para qué Explícitas E implícitas Repito Hubiera quedado Un título Tipos Y otro Funciones Estructura Importancia Qué sé yo Ya saben No hay un solo Plan Vale Entonces Explícitas Dice Póngale cuidado Porque esto es Importante Yo no sé si aquí Puedo marcar Normativas Jurídicas Judicial Leyes Es decir Caballo Es un caballo Para montar A caballo Los normativos Los jurídicos Los jurídicos Son las leyes Las leyes Son para el sistema Judicial No abrió Está dando Un círculo Sobre el mismo Tema Dice que esas Son las instituciones Sociales Explícitas Ahora las implícitas Tradiciones Pues les cuento Que las tradiciones No son instituciones Son tradiciones La tradición De echar pólvora El 24 de diciembre Si es una institución No Si es una tradición Y se relaciona Efectivamente Con creencias En cambio La cultural Si La escuela Es una institución La universidad Es una institución Y construcción Histórico Social Ahí está Mal ubicada Porque Construcción Histórico Social Vamos a ver Si esto me deja Trabajar No No está bloqueado Construcción Histórico Social Tiene que ver Con instituciones Sociales Ha debido Quedar En la introducción Decir ¿Qué son las instituciones Sociales? Pues son unas Construcciones Histórico Sociales Pero Construcción Histórico Social ¿Qué tiene que ver Con implícitas? Su colega Miremos Miremos esto El plan No Aquí Cuando él abre Jurídicas No abrió En dos Y tendría Que abrir En dos Tradiciones En una Y ya No La regla Se mantiene ¿De acuerdo Señor Chacón? Bien Vamos a otra Dentro de este grupo Quiero que ya Ustedes Con tanta Práctica Apenas yo Abra Digan Ya vimos Ya entendimos Qué pasó Miren este Escuela Superior Paula Gabriela Instituciones Introducción Instituciones Sociales Públicas Y Privadas ¿Qué es eso? Clases Clases De instituciones Y Las funciones Hay Instituciones Económicas Joven Doctora Instituciones Económicas Privadas Bien Tiene sus Conclusiones Y tiene su Bibliografía Vamos Con otro Duarte ¿Qué es eso? Sí Sí Este me parece Muy curioso Lo vamos a mirar Aquí Ustedes Recuerden Que nosotros Estamos usando Unos esquemas De base Aquí El plan Es muy Ambicioso Muy bien La estructura De base Es válida Instituciones Sociales Primera parte Clasificación Segunda parte Funciones Está un poquito Chiquito El plan Pero yo Voy a ver Si yo lo puedo Sacar Del esquema Bueno Ahí un poquitico Clasificación Y funciones El cucho No puede Chistar Nada El esquema Hasta ahí Va bien Pero cuando pasa Al siguiente nivel Observen Ustedes Su colega Hace Lista De mercado Clasificación Cultura Instituciones Informales Instituciones Formales Organizaciones Mercado Organizaciones Y mercado Sobraban Porque ella Porque ella Ha podido Clasificar En instituciones Formales E instituciones Informales Y de ahí Abrir el esquema Prof Prof ¿Le puedo decir algo? Claro Con mucho gusto Profesor Es que esto Yo lo saqué Un artículo Los artículos No nos importan No Pero Los artículos No son La Biblia Y la Biblia También está sujeta A interpretación Por eso hay judíos Que la interpretan Católicos Ortodoxos Evangélicos De la Iglesia De los últimos 35 días Y 24 horas Uno No puede Usar un argumento Diciendo Es que yo Lo saqué De un libro No Profe Pero es que No terminé De hablar Bueno Es eso Sí Yo entiendo Que todo Está sujeto A Contradicción Y a debate ¿Qué decía El artículo? Que hay Él clasificaba Literal Las instituciones En cuatro En cuatro niveles Claro que acá No escribí Que lo clasificaba O categorizaba En cuatro niveles Entonces El primer nivel Era el nivel La cultura El primer nivel ¿No aparece aquí? ¿No aparece cultura ahí? No El segundo nivel Que sería De pronto fue que me equivoqué Pero entonces Lo clasificé En cuatro niveles El primer nivel Cultura El segundo nivel Entonces Me disculpe Me equivoqué El segundo nivel Son instituciones formales ¿Qué? Que son las normas Las constituciones Todo lo que se ha escrito En la clasificación El tercer nivel Lo clasifica como Organizaciones En ese Las organizaciones son Por ejemplo Un parlamento Es una organización Por ejemplo Pues el congreso Las empresas Por eso Pero por eso Yo te estoy explicando No estoy de acuerdo Con ese criterio Y te voy a demostrar Mira Si tú Abres Este que dice Organizaciones Organizaciones Dice Cambian De un año A treinta años Arreglos institucionales Administración Pública Perdóname Las instituciones De la administración Pública Son instituciones Formales No pero Pero sí Pero es que Esa es la categorización Esa es la categorización Que él hace Pues yo entiendo Que este es de debate Pero es la categorización Que él hace No porque yo no te estoy pidiendo Un resumen Yo te estoy pidiendo Que tú Utilices Las Los materiales Que quieras De acuerdo A una regla Si yo te digo Vamos A jugar Volibol Y tú me dices No es que hay Un cantante De rock Que juega Volibol A patadas Eso lo hará Él Pero las reglas Del volibol Son esas Por eso yo te dije Tenemos que acomodarnos A esta regla No es que la regla Es un capricho Del cucho No porque te estoy Mostrando Que cuando él dice Organizaciones E incluye La administración Pública El congreso La presidencia La corte suprema Son instituciones Formales Luego yo Puedo reclasificar El mercado El mercado Su colega Dice Relaciones Económicas No Una institución No es una relación Económica Joven Doctora Las relaciones Económicas Son una cosa Y las instituciones Son otras ¿Cuáles son las instituciones Sociales? La banca La propiedad Privada La herencia Esas son instituciones Económicas Pero no Las relaciones Económicas ¿Cierto? Bien Entonces Por eso Le estoy diciendo Que ustedes Deben aplicar Una regla Que les permite Salirse De ese esquema Vamos a las funciones Nuevamente Su colega Dice Uno Dos Tres Cuatro Y la cuarta Para mostrarle Dice Funciones Asignación De precio Eso es pan francés Porque yo tendría Que decir Que algunas Instituciones Económicas Tienen la función De asignación De precio Su merced Dice Tratados Internacionales Acuerdos Constitución Esas No Son Funciones Doctora Si yo digo Tratado Internacional Estoy Describiendo Un objeto Muy importante Pero no estoy Diciendo La función Yo tendría Que decir Hay unas Instituciones De derecho Interno Y otras De derecho Internacional Como la ONU O como los Tratados Internacionales Que cumplen Esta función Los tratados La constitución Por eso Le digo Porque ustedes Lo presentan O como un resumen O como una lista De mercado Y de eso No se trata Ahora Yo entré Al plan Pero claro Yo mire Todo Miren Su colega Aquí viene Y presenta Una estructura Dice Una introducción Que no recomiendo En esa extensión Pero dice Primer punto Primer punto A ver Me voy a buscar El segundo punto No lo encontré Dense cuenta No es necesario Es decir Yo puedo Copy Paste O puedo Hacer Un resumen Y este Puede ser Un resumen Pero de lo que se trata Es de organizar De acuerdo Con nuestra Regla del juego Para que ustedes Se den cuenta De la importancia Dice La teoría Económica Del Neoinstitucionalismo Muy importante No es el tema Especifica La relación Entre las Instituciones Y los Organismos Listo Entonces yo En el plan Hubiera escrito Primera parte Estructura Segunda parte Relaciones Luego dice Tres Punto Matriz De relaciones Nivel De In business Informal Institutions Doctoras Es que no Es colocar Texto Es organizarse Porque entonces Claro Ustedes Presenta El texto Y diga El cucho Verá Me dice Yo investigué Ahí lo puse No Ese no Ese no es el tema ¿Me entienden? Porque Entre otras Estamos en primer semestre Entonces en primer semestre Nosotros estamos Organizando bases Conclusión Mire Las instituciones Están relacionadas Evolucionan Y cambian Estas Interrelaciones No están En el plan Esto que dice Su colega Es verdad Sí señor Eso es verdad Lo dicen Los autores Sí señor ¿Está en el plan? No Entonces ¿Cómo concluí eso? Las conclusiones Deben salir del plan Si yo tengo Unas conclusiones Tan importantes Y no están En mi plan Yo les dije Entonces yo modifico Mi plan Y pongo Primera parte Clasificación Segunda parte Relaciones Muy bien Muy bien Por la bibliografía Y repito En todos estos planes Ninguno está loco Todos tratan el tema Y la bibliografía muestra Que su colega Investigó Pero Tenemos que aplicar La regla Del juego Mire lo que dice Su colega Aquí Cierro Primera distinción Primera distinción Instituciones Son diferentes De Organizaciones Luego yo no tenía Por qué meter Organizaciones Aquí Cuando su colega Mima está diciendo Que instituciones Son diferentes De organizaciones Muy bien Pero Como ustedes Se dan cuenta Nos permitió El debate El debate Nos enriquece Entendemos Argumentamos Y repito No estoy diciendo Que no haya Investigado No estoy diciendo Que el autor No tenga Una Profundización Pero Nosotros Tenemos Que Acomodarnos Al esquema Nuestro Bien Vamos a otra Gutiérrez Daniela ¿Está? Sí señora Que estoy Gutiérrez Daniela ¿De dónde sacó Ese plan Joven doctora? Miren el plan Yo no sé En principio Si el plan Está bien Vamos a mirar Pero ustedes Y yo Sí tenemos Que reconocer Que es un plan Original Aunque en realidad Yo hubiera colocado Primero el origen Por orden lógico Primero uno Analiza el origen Y segundo Las influencias Porque primero ¿De dónde salió? Y segundo ¿Para qué sirve? El plan en general Me gusta Como esquema ¿Qué cosa sucede? A ver Miremos Su colega Dice Las instituciones Son Se cuadró Con el concepto ¿Qué son? Son entidades Que se encargan De mantener Y salvaguardar El conjunto De creencias Costumbres Y comportamientos Propios De una sociedad Y para que no me molesten Lo saqué de aquí Listo Muy bien Y su colega Tiene conclusiones Pero fue un invento De ella Porque no No tiene bibliografía Ojo Aprendan a distinguir Cita De bibliografía Cita Es esto Esa es la cita De ahí Tomé esto O sea Es como si yo dijera Las instituciones Sociales Son Comillas Las entidades Ta 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 Pun Y lo saqué de ahí Listo Pero otra cosa Es la bibliografía Todo el trabajo De donde lo saqué Del mismo sitio Pues yo lo pongo Siempre aquí Bibliografía Bueno Entonces Vamos a mirar Miremos primero El origen Y aquí Tenemos Un problema En el segundo nivel Perdimos el norte Porque Socializar Desarrollarse Eso que son Funciones Su colega No nos está diciendo Ahí El origen Nos está diciendo Las funciones Las instituciones Sociales Tienen unas funciones ¿Cuáles son Sus funciones? Pues socializar Y desarrollarse Y este Aparte Que me parece Bien interesante Original Dice Influencias De esas instituciones Pues tienen Influencias En las conductas Y en la identidad Sí Me parece Que está bien Que es una Apreciación Interesante Muy bien Ojo Con las Conclusiones Hay Sociedades En las que La religión Parte como base Para crear Una moral Y así Definir Comportamientos Bueno Yo supongo Que eso tiene Que ver aquí Con la identidad O con las conductas Más o menos No olviden A veces Es necesario Pasar Al tercer nivel Primer nivel Segundo nivel Y paso Al tercer nivel Y explico Así es que uno Aprende a organizar Las ideas Bien Pasemos A la siguiente Martínez Di Divali ¿Están listas? Presente Maestro Muy bien Muy bien Miren Divali Miren Miren Lo que hizo Entonces uno Mira Pum Dice Instituciones Sociales Religión Y gobierno ¿Qué son esos? Tipos 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 De instituciones Y entonces Para organizar Todo eso Su colega En el segundo Nivel Dijo Tin Marín De dos Pingüe ¿Cómo así Que el sistema Educativo De la religión Y no del Gobierno? ¿Cómo así Que la familia Del gobierno Y no de la Religión? ¿Cómo así Que las actividades Culturales De la religión? ¿Se dan cuenta? O sea Respeta El esquema Y su colega En la introducción Yo supongo Que esto se llama La introducción Eh Introdu Me demoré Un segundo y medio En escribirla Y me aclara De qué estoy hablando Cinco instituciones Sociales O sea Esta fue una maniobra Porque ella organizó Las cinco instituciones Eh En un tablero Pero En ese tablero No aplicó El criterio De que si va a hablar Cinco instituciones Esos son Tipos Tipos De instituciones Las cuales Convergen entre sí Y se correlacionan Sí es verdad Pero esto Le ha debido servir Para organizar El plan Instituciones sociales Primera parte Tipos Segunda parte Convergencia O correlación Entonces su colega Y ojo Porque eso es Lo deben aprender Ustedes Colocó La introducción Como conclusión Y eso no es admisible Que la introducción Sea la conclusión Quiere decir Que el trabajo No sirvió Y por qué no sirvió Porque aquí no estoy Viendo la correlación Usted me puede decir Como que no Las flechas Sí pero eso No es así Las instituciones Sociales Son Indispensables Sí señora A ver Muéstremelo aquí Dónde está en el plan ¿Por qué? Porque ha debido Colocar una parte Que dijera Importancia Muy bien Por las referencias Además se leyó Desde la página Diecisiete A la cincuenta y tres Bueno Bien Muchas gracias No 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 te preocupes La última Quevedo Ah este es muy interesante A ver Pero Quevedo No marcó Nada No sé este Quién es Quevedo Quién o qué O cómo Dios mío Por favor Si es mío Es que lo que pasa Es que yo tengo Un defecto Y es que nunca Marco las cosas Así es con todo Pero me disculpo No es un Un excuso Tenga cuidado Tenga cuidado Señorita Quevedo Porque cuando usted Termine la carrera Y se meta En la administración Pública Y no deje Su huella De acción ¿Cómo van a decir? Esa es la administración Uribe Esa fue la administración Lleras No eso no Porque ella no deja huella Ella no marca ¿Quién sabe quién hizo eso? Bueno profesor Tiene razón Su colega dice Instituciones sociales Primera parte Surgimiento Y segunda parte Tipos Bien Ella va a estudiar El surgimiento Y los tipos Se quedó en lo formal Porque le faltó Porque le faltó decir Para qué sirven Por qué son importantes Cómo actúan No Bueno El problema Es cuando se pasa Al segundo nivel Surgimiento Y tipos Entonces Surgimiento En la comunidad Primitiva Pero no era necesario De irse A la horda El clan Y la tribu Sí Allá surgieron Las instituciones Sociales Bueno Pero acción Colectiva Bueno Yo podría entender Que es que El surgimiento Requiere de la acción Colectiva Pero en ese caso Es mejor escribir Comunidad primitiva Y requiere acción Colectiva Pero eso es Eso es Como les decía Yo Como si yo estudiara La historia Con un criterio Descriptivo ¿Cuántos libros Escribió Platón? ¿Y en qué fecha? Sí Pero no Sí Pero no ¿Cuál leyó usted? ¿Qué aprendió De ese? ¿Y qué vigencia Tiene hoy? Si no usted ¿Para qué lo leyó? No Es que yo soy Un antropólogo Social Ah bueno Listo Usted sí tiene que saber Cuántos escribió Si están forrados En pergamino Pero a mí No Y luego pasa A los tipos Mire aquí Este triángulo Los triángulos Son peligrosísimos Mire este triángulo Tipos Tipos Formales O informales Nacionales O internacionales Económicas O políticas No señor Funciones Pues no Aquí sí No juega Y características Pues no Este ha debido Ser el plan Instituciones sociales Primera parte Características Y sus características Yo voy a ver Los tipos Y el surgimiento Y segunda parte Lo que me importa Y a ustedes Les debe importar Siempre Su funcionamiento Su importancia Sus funciones Su para qué De acuerdo Bueno Bien por la bibliografía Claro Lo que uno lee Determina Mucho La estructura La estructura Del plan Su colega Dijo Surgimiento Y entonces Yo lo pongo En el plan Pero Nosotros Tenemos Que darles La autonomía A esos esquemas Darles Nuestra propia Organización Guardar Creo que no Tenía más De este Eso es Con la doctora Quevedo Y ahora me voy Con el grupo A Y termino Este grupo A Me preocupa Muchísimo Y ustedes Que ya vieron Un plan Digamos De carácter General Adecuado No hay un solo Plan válido Pero yo les dije Por ejemplo Este plan Resiste La estructura No Y entonces Es el plan Del señor A la P Instituciones Características Y funciones Es que es el único No Es que es el mejor No Es un plan Es coherente Sí Listo Pero Si mirando ese Y los otros Que observamos Nos vamos A este plan Velasco Está Sí señor Mire joven Doctora Aquí A los dos Nos toca prestar Especial atención Porque aquí Estamos teniendo Problemas De estructura Mire Su merced Dice Las instituciones Sociales Organización Pública Y organización Privada Primero que todo Ya vimos que Organización No es Lo mismo Que institución Organización Es Por ejemplo Cómo se va a organizar El partido De fútbol 3-4-3 O cómo Instituciones Públicas Y privadas Sí Las instituciones Públicas Y privadas Son Tipos Pero el problema Se traslada Al segundo Nivel Cuando su merced Dice Atender Necesidades Básicas Y satisfacer Necesidades Caballo Es un caballo Para montar A caballo Aquí lo que Ha debido Decir Es Funciones Características ¿Me entienden? Por eso Les digo Hay que ir Buscando Las palabras Claves Mire Aquí vuelve Insiste La institución Y la organización Pues no son lo mismo La organización Social Esa sí Tiene instituciones Porque las instituciones Hacen parte De la organización Social Bien Ojo con eso Porque ahí sí El plan Plantea problemas Un poco mayores Y el último De los que me enviaron Beltrán A ver ¿Qué nos pasó Aquí con Beltrán? Ah Miren ustedes Quiero que se den Cuenta De entrada Ustedes digan Ah sí El cucho Tiene razón No quiere molestar Violación De la regla Número uno Proven ¿Qué dice aquí? Características De las instituciones Cambió el tema Jonathan Beltrán Cambió el tema Nosotros no preguntamos Características De las instituciones Nosotros dijimos Instituciones Sociales Entonces Si yo voy a mirar Características Primero Nace De la naturaleza Social Está bien Y segundo Estructura Está bien Pero está bien Para ese plan Pero no Para el plan Eh Que nosotros Habíamos planteado Que eran Las instituciones Sociales Y si yo Sigo analizando Este plan Bajo ese título Observen ustedes Que aquí dice Estructura ¿Sí la ven? Voy a ver si esto Me deja funcionar Aquí Estructura Sí ¿Y qué dice aquí? Agrupación De dos o más Individuos ¿Qué es eso? Pues la estructura ¿Ven? Bien Si nosotros Miramos luego Las conclusiones Pues tendré que ver Si esas conclusiones Están relacionadas Con el tema Parece que Las conclusiones Eh Sí estaban Relacionadas Con el tema Pero no Con el plan Su colega Presentó Sus fuentes Bien Pero ojo Porque aquí Si cuando uno Cambia el tema Eh Grabe la cosa Listo Eso era Lo que quería Eh Presentarles De los trabajos Que ustedes me enviaron Si tienen Alguna Pregunta Adicional Profe Una pregunta Este No me acuerdo Si usted nos explicó Cómo iba a ser Cómo la metodología Para el parcial El parcial El parcial Es un plan Ah Listo Listo Perfecto Muchas gracias Maestra Eh Profe Discúlpeme ¿Puede recordar La fecha Del parcial? No todavía no Yo calculo que Hoy que es Seis de abril Tenemos clase Hoy seis Y tenemos clase El ocho ¿Ustedes son Supersticiosos? Sí Sí Un poco Sí señor Entonces no hagamos El parcial El martes Trece Sino el jueves Quince Ya lo apunté Parcial Esa Listo Profe Si es un plan ¿Usted nos va a dar Un texto O textos? No Yo les doy el tema Ah ok Tiene Listo Gracias Profe Sí Eh Ayúdeme Soy Beltrán Jonathan Ayúdeme a mirar Porque yo en la presentación Que le hice Le adjunté La primera La primera diapositiva A manera introductoria Pero la segunda Era el plan como tal Y ese sí No lo miré Miramos Ahí voy Escritorio ESAP 2021 Primero A Instituciones ¿Su apellido? Beltrán El último que miró Profe Ah Instituciones Grupo C No Grupo A Beltrán Hola y esto ¿Por qué no me hace caso? Fíjese usted Fíjese usted ¿Por qué? Porque la estructura Y aquí hay el problema Cuando usted presenta La estructura De las instituciones De lo que está hablando Es de objetivos Y de funciones Y los objetivos Y las funciones No son la estructura Entonces su colega dice No, es que ese era el plan De la introducción Para darle más gusto Al cucho También la introducción Con un plan Pero a la siguiente Está el plan Ahí está Ahí está Bien Entonces dice Introducción ya vista Instituciones sociales Satisface Forja ¿Qué es eso? Funciones Funciones Entonces Para que no hubiéramos Hecho tantos planes Yo hubiera colocado Introducción Características De las instituciones En un texto Y primera parte La estructura Y segunda parte Las funciones Porque dice Regula ¿Qué es eso? Regula Es una función Organiza Es una función Salvaguarda Es una función E influye Es una función ¿De acuerdo? Bien Listo Gracias Profe Disculpenme Una pregunta Entonces No inquieto Si Se puede Eso Se podría Digamos Corregir Con base En lo que Usted Nos En la retroalimentación Que nos dio Y podríamos Reenviarla No La dinámica La dinámica No tiene Esa iniciativa Pedagógica Y no la tiene Te explico Por qué Porque yo Lo que Les he dicho Es Ha podido Habría podido Y les Y les mostré Y les mostré Que hay Varias Formas Incluso Les dije Una Mire Este Me parece Original Su colega Dijo Influencias O este Otro Que se metió Fue con El origen Y por allá El clan Bien Nosotros Sabemos Que no hay Un solo Plan Válido Entonces Yo lo que Pido Es coherencia Si ustedes Le gastan A este Muy bien Pero lo deben Gastar Como ejercicio De mejora Ustedes Mismos Y mismas Mirar la opción Como De que otra Forma Yo lo hubiera Podido Organizar Cierto Por eso A veces Yo les digo Es bueno Leer dos Textos Que es que Un texto Tiene 50 Y el otro 80 No Pues busquemos Uno más corto Porque es así Porque este es Primer semestre Ustedes después Ahorita les quiero Mostrar Por eso Ya Voy a ver si Alcanzo Me alcanzo A introducir Vamos A estudiar Una institución O sea Nosotros Sabemos Sabemos ya Que hay varios Tipos De instituciones Que la familia Es una institución Que la religión Es una institución Que la escuela Es una institución Pero nosotros Estamos interesados Es en las instituciones Políticas Políticas Sin olvidar Como dijeron Muchos planes Que las instituciones Están Interrelacionadas Entonces Yo podría decirles Por favor Tráiganme un plan Para la próxima clase Sobre instituciones Políticas Pero como Analizamos Las instituciones Sociales Para efectos De las instituciones Políticas Podría funcionar Un plan Espejo Y entonces Ya no seríamos Muy creativos Porque más o menos Diría instituciones Políticas Estructura Y funciones Instituciones Políticas Tipos Y funciones Pero hoy Si esta cosa Me lo permite Mucho saber Quiero Mostrarles Ya Porque el cucho También tiene que Botarse al agua ¿Cierto? Quiero Mostrarles Esa ¿Qué pena Una pregunta? Dime Cuando yo Digamos Pongo tipos De instituciones En el plan Tipos Clasificación Modelos ¿Me entiendes? Sí señora Clasificación Clases Ahí puedo hacer Una O sea Puedo como Dividirlo En más de dos Partes Por decirlo así Gordis No es que puedes Es que Tienes Que Ok ¿Viste? O sea La regla De los dos Tipos Lo tiene que abrir En dos Sigue con la regla Pero si son De reglas Dos ¿Cómo? La regla Es dos Cuatro Dieciséis Las dos Primeras Las divide En dos Y dos Van cuatro Y las dos De arriba Cuatro Y cuatro Ocho Y mantiene Ese esquema Ah Ok Profe Muchas gracias Bueno Aquí está el mío Este es La institución Política Por excelencia ¿Cuál? El Estado El Estado Es la institución Política Por excelencia Y Lo que voy a presentar Es un plan Puramente Descriptivo Pero para que Ustedes encuentran Nosotros no lo vamos A agotar Simplemente lo voy A presentar Y no lo vamos A agotar Porque ese es El objeto De estudio Del 70% De su carrera Porque el gran Patrón De la administración Pública Es el Estado Todo esto Lo van a ver Desde el punto De vista económico Administrativo Constitucional La planeación Del Estado El presupuesto Del Estado La organización Del presupuesto La homeóstasis Presupuestal Los recursos Pero Para que ustedes Se den cuenta Aquí voy a presentar Una institución Política En particular Y la voy a dividir En dos Su estructura Y sus funciones Su estructura Voy a analizar Sus elementos Y sus atributos Y voy a analizar Los tipos De Estado Según su centralización Y según El ámbito Internacional Y en las funciones Profe No se puede aumentar Un poquito más Es que no se ve Ya la agrandé Al máximo Yo ya la agrandé Al máximo Gracias Profe Y su Y sus funciones Voy a analizar La evolución De esas funciones Y sus funciones Actuales Entonces En la evolución El Estado Poder El Estado De Derecho Y el Estado Social De Derecho Y sus funciones Actuales Principales Legislativas Ejecutivas Y judiciales Y cada una Su organización Y sus funciones Específicas Legislativas Organización Y funciones Ejecutivas Organización Y funciones Judiciales Organización Y funciones Y luego De control Las funciones De control En el Estado La Procuraduría La Contraloría Como ustedes ven Yo trato De respetar Los elementos Dos Abre en cuatro Abre en uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Porque hubo una que abría en tres Violó la regla No señor Porque yo les dije Que la regla A partir del tercer nivel Se puede abrir Y en elementos Por ejemplo A ver Voy a ensayar Una bonificación El Cucho Escribió El Estado Estructura Elementos Y atributos Y atributos Elementos Población Territorio Y soberanía Los elementos Para que exista Un Estado Son Población Territorio Y soberanía Uno, dos y tres Violación De la regla Del Cucho Y yo les diré Sí señor Tiene una forma De reducirse A dos Un minuto Con una bonificación Al primer parcial A quien me dé Una solución A esta hipótesis Población Territorio Y soberanía Redúzcanlo a dos No es que Eliminen uno Porque eso es Mamey El Cucho No le gustan Sino dos Entonces yo no pongo Sino población Y territorio No le faltó Los kurdos Tienen población Y tienen territorio Pero no son Estado Los vascos Tienen población Y tienen territorio Pero no son Estado Luego Son los tres Cuando uno estudia En los libros Todo eso Allá como dijo Su colega No pero si yo miro Los libros Tienen población Territorio Y soberanía Esos son los elementos Del Estado Que es la institución Política Por excelencia Ahora el Cucho Nos dice Que los reduzcamos A dos ¿Quién opina? Profe Profe Yo no traería A ver Hable el primero ¿Quién fue? Yo profe ¿Quién es? Yo Andrés Lazo Señor Lazo Dígame Profe Yo diría que poner Nación Y población La nación No, no, no Nación Y población Son muy Similares Ok No funciona Otra Maestro Yo sugiero que se ponga Nación Y soberanía Eh, no Porque nación Tiene que ver con población Y no con territorio La nación Judía Puede estar en Estados Unidos O en Colombia Y es nación Judía Pero aquí no tiene el territorio Otra propuesta Población y territorio soberano ¿Cómo? Población y territorio soberano No porque la población También es soberana Ustedes recuerden Que yo les leí Un articulito De la constitución Política Que recuérdenlo siempre Porque ese articulito Cuarto ¿Cuarto? ¿Cuál era? El artículo tercero La soberanía Reside en el pueblo Claro Porque hay dos tipos De soberanía A ver Otro Profeo Sigue Ingrid Sigue Ingrid Profeo O sea A ver Ingrid Yo podría decir Que población y territorio Podríamos unirlo Como No sé Si Siento que También se uniría Con soberanía Pero bueno La voy a decir La risa Entonces población y territorio Lo podríamos unir Como sociedad Entonces sería Elementos De una estructura Del estado Sería Tendría una sociedad Y una soberanía Mira Está cerquita Pero La respuesta No es correcta Porque Sociedad Es un elemento ampliado Primero existe la sociedad Y luego el estado Entonces Pueblo y soberanía No Porque sacaste el territorio El otro ¿Quién? Yo dejaría O sea Dime A ver Yo intentaría Dos Una Población Y gobierno Y Otra Que intentaría Sería Población E independencia No Independencia Está relacionado Con soberanía Pero Pero Estás Introduciendo Unos factores Distintos De los tres Componentes Yo Lo que estoy Diciendo Es que Esos tres Componentes Se pueden Reducir A dos Bajo Criterio Unificador Última Opción Por ahí Habló una Chica A ver Te escucho Es que tengo La pantalla Abierta Completa Entonces no puedo Ver Dime Soberana Y territorio Soberano Pero No Porque Cuando nosotros Estamos hablando De soberanía La dividimos En dos Soberanía De la población Y soberanía Del territorio Pero estamos Excluyendo Los elementos Del estado Miren ustedes Voy a hacer La propuesta Repito Es un ejercicio ¿No? Cuando decimos Los estados Del agua Son sólido Líquido Y gaseoso Así El cucho Se para En la cabeza De eso No se puede Reducir A tres Pero este En mi concepto Sí ¿Qué es La población? Un elemento Material ¿Qué es El territorio? Un elemento Material ¿Cuántos Habitantes Hay Y cuál Territorio Existe? Mientras Que la soberanía Es un elemento Subjetivo A usted Le digo Tráigame ¿Cuánta Es la extensión De Boyacá O del estado De Missouri? Pero no le puedo decir Tráigame un metro De soberanía La población Y el territorio Son los componentes Materiales Del estado Y la soberanía Es el componente Subjetivo Trascendente Pero yo Por la tradición Y porque estamos Primer nivel Segundo nivel Tercer En cuarto nivel Ahí lo dejé Pero es para que se den cuenta Entonces ustedes De eso se trata De que uno mire Cómo organiza Este muchachos Esto sale más o menos En cuatro tomos Pero yo lo tengo Ya en la cabeza Cuando a usted Le dicen De un político Tiene el país En la cabeza Eso es El esquema ¿Me entienden? El esquema ¿Este es el único esquema? No Hay otros Yo solamente Estoy proponiendo este Entonces Vamos con la introducción En la introducción El concepto de estado Y para Hubiera preferido No hacerlo Para que ustedes No crean Que es que la introducción También tengo que hacer Un plan No Por ahora no Yo lo hice Porque el cucho Lleva tanto tiempo Manejando esto Que algo sabrá Entonces Concepto de estado En la introducción Lo dividí en dos Según los clásicos Y según los modernos ¿Cuáles son los clásicos? Pues puse a Bodino A Oppenheimer A Dewey A Hegel A Marx A los anarquistas Y según los modernos Puse a Spengler A Kelsen A Carré de Malberg A Heller A Max Weber No Weber No Weber Sino Weber ¿Qué dice Bodino? ¿Qué es el estado Como soberanía? Es un conjunto De familias Y sus posesiones Comunes Gobernadas por un poder De mando Según la razón Ojalá fuera cierto Que según la razón Pero Bodino Eso es lo que propone Oppenheimer Oppenheimer Observen Observen Porque es muy interesante Oppenheimer Dice El estado Es una institución Social Impuesta Por el grupo Victorioso Al derrotado Con el propósito De regular Su dominio Y de agruparse Contra la rebelión interna Y los ataques Del exterior Es casi una definición Maquiavélica Es una definición Terrible Pero es una definición Clara Sí señor Es una institución Social Pero es impuesta Observen La elegancia En la exposición Del profesor León Duguay Francés Dice El estado Es una Corporación De servicios Públicos Controlada Y dirigida Por los gobernantes Bellísimo Me encanta Servicios Públicos De educación De salud Económica Es una Corporación Controlada Y dirigida Por los gobernantes Hegel Hegel Para quien El estado Era Sumamente Importante Decía El estado Es La Conciencia De un pueblo Esa es una Síntesis Impresionante La conciencia Soy Colombiano ¿Qué es Colombia? Un estado Porque Si llega Un marciano Mira Todo esto Cercado Dice Estos Como son De locos Para pasar De un lado A otro Le piden Un mundo De papeles ¿Y cuál Es la Diferencia Entre la Selva En Colombia Brasil Y Venezuela Ninguna Pero allá La línea Apaporis Tabatinga Que baja Recta Hasta Tabatinga Sí Bueno El estado Dice Hegel Es la Conciencia Ser Consciente O sea Soy Consciente De que estoy Estudiando Soy Consciente De que Soy Estudiante Administración Pública Esa Conciencia Me da Una Realidad Yo no Estoy Estudiando Medicina Ni Estoy Estudiando Filosofía Estoy Estudiando Administración Pública Mars Observen Lo que dice Mars Allá Los marxistas Que van a Exponer El estado No es El reino De la Razón Sino De la Fuerza No es El reino Del bien Común Sino Del interés Parcializado No Tiene Como fin El bienestar De todos Sino De los Que detentan El poder Yo puedo Estar O no Estar De acuerdo Pero lo que Me está Diciendo Es clarísimo Y están Los anarquistas Que dicen El ser humano No Necesita De estado O esos Que van a Exponer A Bakunin A ver Qué tan Audaces Son En su Exposición El ser Humano No Necesita Estado Dijo Bakun Ahora Los modernos Spengler Dice El estado Es la Historia Sin Movimiento Y la Historia Es el Estado En Movimiento Me parece Que es un Ejercicio Dialéctico Bellísimo El estado Es la Historia Sin Movimiento Hoy Como es el Estado Colombiano No pues Es el Legislativo El Ejecutivo El Judicial Y la Administración Pública Del President No pero Como era En 1808 No como Es hoy Eso es el Estado En cambio La historia La que Estudiamos Es Ah no es Que el Estado Romano Es que la Polis Griega Ah es que El Estado De los Sumerios Esa es la Historia Kelsen Miren a Kelsen Kelsen Dice El Estado Es el Ámbito De Aplicación Del Derecho Ya le Introduce Un Límite El Estado Es el Derecho Como Actividad Normativa Y El Derecho Es el Estado Como una Actividad Normada Otra Definición Profunda Que Amarra El Estado Con El Derecho Para Construir Lo que Veremos En la Evolución De la Historia De La Humanidad Como El Estado De Derecho Carré De Malberg Dice El Estado Es la Comunidad De Hombres Sobre Un Territorio Propio Y Organizados En Una Potestad Superior De Acción Y Coerción Actúa Y Obliga Hermann Heller Dice Dice El Estado Es La Conexión De Los Quehaceres Sociales El Quehacer Educativo El Quehacer Económico Entonces Hay que Combinarlos Las Escuelas Públicas Las Escuelas Privadas La Familia El Divorcio La Familia Católica Hay que Organizar El Poder Del Estado Es La Unidad De Acción Organizada En El Interior Y En El Exterior Ahí no Está Diciendo Que es El Estado Sino Cuál Es El Poder Del Estado Por eso Los Paramilitares Porque Se Llamaron Paramilitares Porque Los Militares Por Distintas Razones No Pudieron Garantizar La Soberanía Entonces Esos Paramilitares Dijeron No Nosotros Lo Hacemos Pero Se Les Fue La Mano Cierto Bien La Soberanía Es El Poder De Ordenación Territorial Exclusiva Y Suprema Y Max Beber Miren Lo Que Dice Beber A Beber Se Lo Van A Encontrar Pero Hartas Besos Beber Dice El Estado Es La Coacción Legítima O sea Si hay Obligatoriedad Pero Es Legítima Esa Obligatoriedad Porque Legítima Porque El Padre Al Hijo Menor De Edad Le Dice No Sale Y Él Se Queda Pero Si Un Vecino Le Dice Al No Sale Él Dice A usted Que Le Importa Usted No Es Mi Papá Usted No Es Legítimo Para Tomar La Decisión Ese Señor Si es Muy Preocupado Golpea En La Casa Y Dice Su Hijo Se Salió Para Que El Papá Que La Autoridad Legitima De La Mamá Intervenga El Estado Dice Beber Es La Fuerza Bruta Legitimada Como Última Ratio Que Mantiene Porque Como Analizaremos En La Evolución Los Teóricos Dirán Que Cuando Salimos De Un Estado De Desorganización O Que Llamaron De Naturaleza Para Entrar En Un Estado Civil A Una De Las Primeras Cosas A Las Que Renunció Esa Banda Ese Clan Ese Grupo Amorfo La Primera Renuncia Fue A Hacerse Justicia Por Su Propia Man Prohibido Tienes Que Acudir A Las Instancias Organizadas A La Institución Política Estado A Través De La Sub Institución Rama Judicial A Través De La Sub Institución Policía O Juzgado Bien Entonces En La Próxima Clase Nos Vamos A Dedicar Ya A La Primera Parte Que Es La Estructura Y Luego Pasaremos A Las Funciones Muchachos Les A Agradezco Mucho Su Atención Y Su Presencia Dime Que me Vas a Decir No Me Vas a Dejar Ir A Tomar Un Café No Tranquilo Profe Vaya Tomé El Café Dime Que Es 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 No No Me Quedó Claro El El De Los Según Los Clásicos El Tercero El Que Termina En Ahí se me olvidó El Nombre Tú No Te Preocupes Que Esto Yo Lo Subo A La A La A La Clase ¿Quién Más Es No Más Preguntas Bueno Te veo Preocupada No Señor Bueno No 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 Ahí Vamos Aprendiendo Para repetir Lo que Ya sabemos Eso No Tiene Gracias Y El Cucho Les Da Garrote Con Amor Pero El Primero Que Se De Dar Garrote Es Uno Mimo Por Eso Yo Se Lo Muestro Usted Sabe Que El Cucho Tiene Razón Esto Lo Hubiera Podido Organizar Mejor Perfecto No Olvídense Perfecto No Ahí Vamos Avanzando Ya Les Dije Yo Mimo Hago Mis Planes Y Los Cambio Digo No Aquí Podría Entrar Esto Mejor Por Diversos Criterios Jóvenes Buenas No No Dejo Plan Para No Porque La Próxima Acabamos El Estado Y Nos Alistamos Para El Primer Parcial Adiós Muchas Gracias Les mando Un fuerte abrazo A todos Adiós Que estén Muy bien Adiós 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 Adiós